Más bien vamos con el test que le va a ayudar a identificar si usted... Se está poniendo vieja, cuéntese cada cana que ya tiene en las cejas. Si a los de 30 años todavía le dice muchachos... Se está poniendo vieja, cuéntese cada cana que ya tiene en las cejas. Si cuando baila vallenato cierra los ojitos... Se está poniendo vieja, cuéntese cada cana que ya tiene en las cejas. Si en el carro carga una bolsita para echar basura... Se está poniendo vieja, cuéntese cada cana que ya tiene en las cejas. Si para meterse a la piscina se hace un moño... Se está poniendo vieja, cuéntese cada cana que ya tiene en las cejas. Si cuando va de viaje lo primero que empaca es la crema Pons... Se está poniendo vieja, cuéntese cada cana que ya tiene en las cejas. Si todo lo que compra pide que le hagan la factura a nombre de la empresa del marido... Porque le sirve para la declaración... Se está poniendo vieja, cuéntese cada cana que ya tiene en las cejas. Y si empieza a mover los sombritos cuando suena un merengue... Se está poniendo vieja, cuéntese cada cana que ya tiene en las cejas.